Probando a vos Toni, ey, uno, dos, tres, probando a vos, ey, bueno, sí, probando a vos Toni. Me extrañaba esto. Después de 90 días de confinamiento, no pudimos salir, amigo. No, pues está raro, pero pues como quiera, esta es la primera vez que tocamos en, ¿qué, 80 días, no? Lo último que hicimos fue el 7 de marzo, lo de... Cuatro Ciénagas. Cuatro Ciénagas. Echale, aquí estamos. Si eso fue el 7 de marzo, estamos a marzo, abril, mayo, junio, tres meses, una semana, estamos a 15 de junio. Eso sí, lo que pasa es que ya habíamos agarrado un ritmito y todavía bien chingones. Bien chingones, este, como teníamos la agenda buena, sin saber lo del virus, este, bien chingones, este, decidieron descansar todo enero. Como estaba buena la agenda y nada, pues, este, pues enero para descansar, porque pues el año pasado estuvo bueno. Bueno, ahí era chingada, pero pues hay que aceptarlo y ahora no vamos a ir a... Enero sí había varias y me dijeron, no, vamos a agarrar el dinero para descansar. Hombre, cual, nomás alcancemos a tocar dos veces en febrero. Estuvieron padres porque fue Costa Rica y otras dos acá, pero después de eso, hasta ahorita, nos estamos juntando. Juntando. Juntando, monta, 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 monta. Ya te traje otro case para que le rompas la madre también, Karin, junta. ¿Dónde está? Ya atrás, ok. Ya lo viste. Ya lo viste. ¡Adiós! Ah! ¡Pap, pam, pam, pam! El sol me pegará, me llegará mientras camino. Ay, mis pies se mueven despacio sobre la tierra. Mis manos están muertos Y pues esto es raro, de hecho estábamos pensando en la lista de que al último momento Tony decidió hacerla igual, porque las listas son de mucho contacto con la gente, hacerlas cantar, hacer que suban las manos, ahora no hay gente Así estábamos pensando hacer algo más tranquilo y el Tony dijo que no, le voy a decir lo que dijo, dijo no, porque todos los que yo he visto tocan con hueva Como los grinchos live stream que he visto, como no hay gente tocan todos con hueva y nosotros no vamos a hacer eso, aunque no hay gente vamos a brincar, y dije bueno está bien Todo lo que dijo, dijo nombres, pero no vamos a decirlo No vamos a entrar en detalles Dijo nombres de grupos Dijo nombres de grupos Música con madre vamos a dejar las redes nos vamos a divertir como locos eso espero que esto se mueve despacio sobre la tierra mis manos se están sudando mi boca se está sacando mis locos se están cerrando porque estoy perdido y me ando buscando PONCHIGUITO DE POPO